y recuerda suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise de los vídeos así que vamos con esas cinco cosas que no me han gustado en a white out bueno chicos pues toca de esas cinco cositas que personalmente no me han terminado de convencer en este juego que lo he jugado con mi chica y la verdad que ha sido bastante divertido y me ha gustado pero bueno siempre hay cositas que se pueden mejorar para una futura segunda parte entre comillas pues bueno vamos a empezar en primer lugar por la duración ya que si bien no es un juego muy largo está claro que si tú vas muy rápido por así decirlo es un juego que se te va a pasar pues eso rápido y no tiene muchas horas de duración con lo cual un poquito más largo no me hubiese importado pero es verdad que se compensa con la toma de decisiones entre comillas con intentar mirarlo todo e intentar hablar con la gente en segundo lugar destacar esa toma de decisiones que digamos es inexistente prácticamente me hubiese gustado que hubiese habido más y yo sinceramente pensaba que había más está claro que las que hay realmente no son unas decisiones que afecten mucho a la historia y da igual lo que hagas porque al final todo va a acabar igual con lo cual me hubiese gustado que este juego se enfocase más como por ejemplo en ante el down y tal pero que no pasase pues que mueran como tal porque son dos personajes y al final si te quedas sin uno pues ya se jode la historia y no se puede continuar pero yo creo que algo diferente hubiese molado más para ser un juego de 2018 la verdad que luce bastante bien y todavía se conserva muy muy bien y además siempre lo podéis encontrar en oferta algo que agradezco pero hay algo que también no me ha gustado y por así decirlo es que en algún punto del juego se vuelve un poquito predecible no predecible a la hora de decir el final porque si alguien no ha jugado spoiler a partir de aquí vincent no entre sí no tiene pinta de policía pero al final está no estaba claro que iba a hacerlo pero se entonaba no pero sobre todo que uno de los dos iba a morir y yo sin conocer el juego de nada sabía que uno de los dos iba a morir sin saber todavía que vincent era la policía entonces es algo que no me ha terminado de convencer pero tampoco me ha molestado porque al final sí que me lleve la sorpresa de que al final era el policía y le traiciona entonces bueno es como que al final que sí que no pero sigue siendo un buen juego y muy muy disfrutable y además si lo juegas con alguien que como es en mi caso lo jugué con mi chica y no lo estamos pasando bastante bien en cuarto lugar voy a destacar algo que yo lo siento pero la movilidad del gameplay es un poquito lenta tosca y joder es un juego de 2018 y en 2018 hemos tenido juegos muy muy bestias con una movilidad un gameplay un gameplay bastante bueno y joder ya sé que es una aventura gráfica que querían un poquito más de realismo entre comillas pero el hecho que los personajes se movieron más muevesen más rápido tío de verdad que no hubiese pasado absolutamente nada y que yo creo que es algo que hubiese sentado incluso mejor que de hecho sin ir más lejos el disparar en las zonas de las que tienes que disparar es un cristo de verdad es un cristo apuntar porque es súper complicado a mí personalmente se me hizo mucho muy complicado el apuntar de verdad que tiene ese realismo de que si das a la cabeza por ejemplo por los los matas al instante pero joder apunta tú si tienes cojones a la cabeza y realmente no tengo una quinta cosa a destacar yo digo es que ha sido un juego que me ha gustado porque es corto prefiero los juegos cortos actualmente ha sido rápido divertido y es lo que pido actualmente en un juego que me divierta ya con eso me sinceramente me dio con un canto de los dientes está bien gráficamente es muy disfrutable si lo juegas con alguien al final te lo pasas bien porque joder la personalidad de leo lío como lo queréis llamar es muy muy buena y choca mucho con la de vincent y la verdad que se complementa es una pareja que está muy bien complementada y sinceramente el lamento que no se haya salido uno de los dos vivos porque bueno esto es el final que al final uno de los dos muere y hubiese molado verlos en una segunda parte que no sabe que evidentemente pues no sucederá por lo menos con ellos dos juntos pero bueno nunca se sabe igual sacan otra parte con otros personajes así que chicos si habéis llegado hasta aquí sólo me queda agradeceros enormemente por todo el apoyo del canal estamos cerca de los 10 mil suscriptores sois increíbles recuerda suscribirte activar la campana un comentario todo lo que quieras pero espero volver a verte por aquí nos vemos chao